Representantes de las distintas modalidades de transporte del Cantón y de la provincia estuvieron en el Auditorio Municipal para expresar su respaldo a la decisión municipal con respecto a la mancomunidad de tránsito. Me he comunicado con cada uno de los señores directivos cantonales de la transportación en sus diferentes modales y todos están apoyando y respaldando la disolución de esta empresa. No es una decisión unilateral que hemos tomado como señores directivos. También es importante que realizaremos en las próximas horas sendas, reuniones con nuestras bases. Entre las causas, anota el dirigente de la transportación, es la falta de compromiso y servicio. No cumplieron ni expectativas técnicas ni las otras expectativas que tenía la ciudadanía. Mire usted qué pasó en esta ciudad, en esta provincia, en la mancomunidad cuando se implementaron fotorradares móviles que generaron millones y millones de ingresos. Seguidamente se dio lectura al manifiesto a ser entregado a la primera autoridad del GAD Ibarra donde apoyaban la desvinculación de la mancomunidad de tránsito. Planteamos al municipio de Ibarra, a través de la señora alcaldesa y los señores concejales, adopten la decisión de separarse de la actual mancomunidad para inmediatamente dar paso a la estructuración de una mancomunidad de tránsito conformada exclusivamente con los municipios de Imbabur. El documento lo recibió directamente la señora alcaldesa de la URBE, quien aseguró continuar con los procesos establecidos por ley para estos casos. El día de hoy yo he procedido a notificar a los 14 alcaldes restantes con Ibarra, somos 15 alcaldes que somos parte de la mancomunidad de tránsito del norte del país, la cual la presido. Están ellos comunicados porque el día 20 de abril nosotros tendremos una asamblea para tratar la desvinculación de aquellos municipios que con el procedimiento cumplan. Así también dio a conocer la nueva propuesta que contaría con el respaldo de Otavalo y Cotacachi para formar la mancomunidad provincial de tránsito. Siendo Ibarra la capital de la provincia de Imbabura, es Ibarra quien va a liderar esta nueva mancomunidad de tránsito que sea solamente de Imbabura. Es importante que la plata de Imbabura se quede en Imbabura. Finalmente subrayó que el servicio entregado por la empresa pública Móvil del Nord no se paralizará. El servicio que se presta a través de la empresa pública de movilidad no va a ser afectado. Todos estos procedimientos son internos, son procedimientos legales, pero el servicio a la ciudadanía de matriculación, en fin, se mantiene tal cual. Con cámaras de Galovinuesa, En Ibarra para TVN Canal Germán y Coguamán.